Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias, comenzamos. Se dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, sobrevivió a cinco intentos de asesinato y ahora teme tanto por su vida que se ha rodeado de un equipo de élite de francotiradores. Se cree que el intento más reciente tuvo lugar al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque los detalles recién ahora están surgiendo. El jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kirill Budanov, dijo que hubo un intento fallido contra la vida del presidente. Budanov le dijo a Praktu ucraniano, Putin fue atacado. Incluso fue atacado en la línea de, como dicen, representantes del Cáucaso no hace mucho tiempo. Esta es la información no pública, intento absolutamente fallido, pero realmente tuvo lugar. Fue hace uno o dos meses. Una vez más, no tuvo éxito. No hay publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo. No estaba claro quién estaba detrás del presunto ataque o dónde tuvo lugar. Ahora se dice que Putin está tan temeroso de otro atentado contra su vida que se ha rodeado de francotiradores expertos y se cree que viaja a todas partes con ellos. Los francotiradores expertos tienen un trabajo muy importante antes que tengan la oportunidad de apretar el gatillo contra Putin. Gracias. 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 Gracias.